utilizaremos un limón un solo limón 30 ml de miel de abeja pura o media taza y una papaya o lechosa dependiendo como la llaman en tu país procedemos a limpiar el área para proceder a cortar nuestro limón una vez ya cortado nuestro limón procederemos a utilizar y extraer aproximadamente un tercio de papaya o lechosa una vez ya que nos lleva a la temperatura 150 ml de miel de abeja y y y y y y y Una vez ya extraído el trozo que vamos a utilizar procederemos a extraerle todas las semillas y aplicarlas en un recipiente, tomando en cuenta que las semillas de lechosa tienen un sinnúmero de nutrientes que ayudan al bienestar humano. Procedemos a pelar nuestra lechosa o papaya. ¡Suscríbete al canal! Una vez ya pelada nuestra lechosa o papaya la cortamos en trocitos pequeños. Retiramos la cáscara y trituramos. Es más efectivo triturar que licuar puesto que de esta manera lo hacemos más natural y a la antigua. Así evitamos el roce con cuchillas que pueden contener bacterias y enfermarnos. Mientras más orgánico posible, mucho mejor. Mientras más natural y a la antigua, más efectiva será tu mezcla y receta. No lo olvides. Y si no te has suscrito a nuestro canal, te sugiero que lo hagas para que así estés al tanto de todos los contenidos que subimos para tu bienestar y salud. Una vez ya triturada nuestra papaya, exprimimos el jugo de nuestro limón. Como dije anteriormente, puedes hacerlo con un exprimidor, pero es más recomendable hacerlo con tus propias manos. Para así evitar el contacto con algunas bacterias que viven en el metal. Luego de exprimir los limones, procedemos a mezclar el limón con la papaya. Y por último, pero no menos importante, aplicamos los 30 ml o mililitros de miel de abeja. Cada cucharadita contiene 15 ml de miel. Luego de aplicar nuestra miel, mezclamos por última vez. Para que el dulce de la papaya y el ácido del limón se mezclen con la miel. Luego de haber mezclado por completo, procederemos. Vamos a consumir solamente dos cucharaditas al día. Si gusta, puedes acabártelo todo, pero lo necesario son dos cucharaditas. Es muy delicioso, te lo recomiendo. Disfrútalo y provecho.